... Julio César Deli Valdés es el mejor jugador panameño de todos los tiempos. Un delantero que estuvo 20 años en la élite y que se retiró con 39 años en su país de origen. Teniendo en cuenta que vengo de un país que no tiene historia futbolística y que ha hecho la carrera que ha hecho, yo creo que me siento realmente orgulloso de haber de alguna manera también representado a mi país tanto tiempo, ser un embajador en el deporte y haberlo representado de la manera que lo hice, me siento orgulloso de eso. Llegó a España con 30 años. Su destino, el Real Oviedo. Llegaba tras conquistar un campeonato uruguayo con Nacional y una Recopa de Europa con el Paris Saint-Germain. Y con unas claras características de delantero centro rápido con dominio de ambas piernas y un muy buen remate de cabeza. En Asturias recibió sabios consejos de un entrenador que le ha marcado en su trayectoria. Luis Zaragoza es uno de los entrenadores que he tenido y que ha dejado un recuerdo imborrable en mi carrera y que me ha servido para lo que soy yo hoy actualmente, entrenador. En verano del 2000, se marcha a Panamá a jugar con su selección y disfrutar de unas vacaciones a la espera de que su representante y el Oviedo acuerden su renovación. Pero al llegar a Madrid para firmar el nuevo contrato, su destino sufrió un giro inesperado. Se negociaba la posibilidad de continuar con el Oviedo. Yo quería continuar con el Oviedo. El Oviedo me quería renovar un año, yo quería dos años. El Oviedo aparentemente acepta los dos años. Yo estaba a la espera de esa respuesta. Yo cojo mi avión, llego a Madrid, nos reuníamos en Madrid, pero cuando yo llego a Madrid, echan para atrás los dos años. Pero me hicieron montarme de un avión a más de 2000 kilómetros para decirme que no. Me fastidió mucho y al final, como el Málaga estaba como una opción más, decidí venir por el Málaga. Y yo creo que valió la pena también. En Málaga viviría una excelente etapa. Lograría la Copa Intertoto. Sigue siendo el máximo goleador de la historia del equipo de la Costa del Sol en primera división. Y formó una mítica pareja de atacantes junto al uruguayo Darío Silva. Era la primera vez que jugábamos juntos, pero los tres años que estuvimos aquí era como si hubiésemos jugado anteriormente toda la vida juntos. Había un entendimiento impresionante en el campo. Y la verdad que yo creo que todos los malaguistas van a recordar esa delantera doble D, como les solían llamar. Me voy con ese récord, ya más de 12 años ha pasado, y realmente no pensé que iba a durar tanto, porque 39 o 40 goles que marqué con la camiseta del Málaga en primera división, creo yo que no son muchos goles como para no superarlo después de 12 años que han pasado. Tantos años como profesional dan para muchas anécdotas. Deli Valdez recuerda en especial una vivida en una concentración con el conjunto malagueño. Como en todos los vestuarios, en todos los equipos del Estado, y en todas partes del mundo debe pasar igual, hay jugadores que fuman, ¿no? Jugadores que fuman y estábamos en una concentración y jugando al póker. Tocan la puerta y normalmente íbamos, sabríamos, sabiendo que podía ser un jugador. Siempre era un jugador, siempre era un jugador. Pero una de estas, tocan una noche, una de estas noches de póker, tocan la puerta y no era ningún jugador, era Peiró, era el míster. El día siguiente el segundo entrenador nos muestra que era Añón, era el segundo entrenador, nos muestra a nosotros, nos hace saber que el míster estaba muy, muy, muy enfadado y que no se iba a poder volver a buscar el póker. Ninguna noche más de concentraciones, así que, bueno, pero los partidos siguientes resulta que no ganábamos. Nos ganábamos partidos y después de dos o tres fechas, el míster volvió a reabrir el póker, ¿no? Nos dejó volver a jugar el póker, pero el míster nos hizo saber que hasta las 12 de la noche, más de las 12 de la noche. Deli Valdés está en España para convalidar el título de entrenador y seguir los pasos necesarios para poder ejercer en Europa. Fue segundo entrenador del Málaga durante dos temporadas, pero el sueño del panameño es poder entrenar algún día a su querido Málaga. A todos los que hemos jugado a nivel profesional y que hemos estado en varios sitios y que elegimos esta carrera como entrenador, pensamos que nos gustaría estar en los sitios donde hemos estado como futbolistas, ¿no? Y la verdad que, bueno, si en un futuro me gustaría volver como entrenador principal del club.